I thought we had the way, but you're switching lanes, yeah Pero aquí sigo esperando, hey You came to play, but I'm here to stay, yeah Y eso nadie va a cambiarlo, yeah Tú me mentiste en la cara, pero el karma se encargara De poner las cosas en su lugar Y te tenía a ti de primera, pero la gravedad exist Y todo lo que sube tiene que bajar And I trust you, and you like to Y en la cara, pero te perdoné Y no puedo, ni creerlo Porque yo pensaba que tú fuiste real Pero todo era mentira Creía que era real Pero era una fantasía Baby, yeah Tú tienes cara a ti En el Perú, en tu contrato No vi la letra pequeña, yeah Decía que por las noches se transforma En una demonia, era mi novia Eso creía, pero era compartida Es una demonia, era mi novia Eso creía, pero era compartida And I trust you, and you like to En la cara, pero te perdoné Y no puedo, ni creerlo Porque yo pensaba que iría real Pero todo era mentira Creía que era real Pero era una fantasía Ahora estoy mejor Ya no te quiero Ya no me dejo Yo no te quiero Yo no te quiero